¿Qué tal Mini Messi? Jedy, salúdame. Jedy ahorita no está, mano. Pero mira quién está. Lo más importante del canal, mano. El pana Kenaguana. Estuvimos con él, apoyándolo en su recuperación. Que toda la gente... Porque lo violaron y le falta... No, diga eso, chavo. Mano, todo el mundo preguntando por Mini Messi. Y Mini Messi volvió. No jodas. Tenemos que entrar aquí, eh. No puede jugar, ni puede participar en los videos. O al menos que requieran, o sea, que no sean de fútbol, pues. Y yo creo que puede salir. Pero miren cómo está Mini Messi. ¿Qué le pasó, mano? Mini Messi se fracturó. Una vez que estaban jugando fútbol en esta misma cancha. Pero, ajá. Gracias a ustedes, mano. Y obviamente a su familia y a todas las personas que colaboramos. Pues Mini Messi tiene el yeso, mano. Y se le está recuperando, pues. Está fino, pues. Ahí está, sentado. Entonces, voy a... Voy a narrar aquí el partido de hoy. Mientras vemos a Mini Messi. Que va a arquear, obviamente. Me da buena con el yeso. Voy a decir para un gol con el yeso. Saludos, abroncito, mano. Saludos a José Daniel Banega. ¿Cómo estamos? Y Lowar. Coño, Lowar creo que viene en camino, mano. Tenemos al arquero oficial de la Vinotinto, mano. No jodas. El pana... De pana. Activo. Activo. Este... ¿Ese qué? El Rafa con... ¿Qué opinas tú de Mbappé, mano? No, no, no. No, no, no. Aquí se están callando a coñazo. No jodas. Eres mejor gracias a todos los panes que nos apoyan aquí. ¿Qué les pareció el último video? Les recuerdo que estamos con más o menos el team completo. Faltaría Jedi, Lowar. ¿Y qué más? Coño, verá. Antony Eli... Tenemos... Tan rato que no están por el canal, hermano. Pero se les extraño también. Marico. Mini Messi, ¿qué opinas que el Patron Madrid hoy, güey? Contra Las Palmas. Mbappé no hizo un coño en la madre. ¿Qué opinas tú de eso, hermano? Que no vi el partido. ¿No has visto el partido? Ah, pero ¿qué opinas tú de Mbappé, mano? En el Real Madrid. Está haciendo mal, ¿verdad? ¿Quién banca Mini Messi? O sea, ¿qué coño la madre hace Mbappé en el Real Madrid? Si fue para allá, no jodas. A que le paguen y ya. Porque no está haciendo un coño. Mira, Goldiño. Mira, mira. Eje. 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 José, mira. Eje. Escobar. Güey. Mira. Güey. Beso a Javier. Güey. Pase. Coño, pero hay un carajito ahí que mire como dos centímetros, pero es el arquero. No jodas. Son los mejores. Gracias, Inra. Y José Escobar. ¿Dónde está Escobar? Ahí está, hermano. Aquí está. Son los mejores. El diablo. Claro que sí, hermano. Estamos celebrando que Mini Messi está vivo, hermano. Que está ahí con un yeso, pero se va a recuperar. Son los mejores. Gracias, hermano. Que pronto hay un nuevo video. Hoy creo que vamos a subir uno por los tiempos de lluvia. Ahorita escampó, pero estaba lloviendo full. Estaba lloviendo como no tienen ni idea. Le recuerdo que el máximo donador lo vamos a hacer en su cuenta de TikTok, hermano. Gracias, Elquiro, hermano, por enviar la rosita. Aquí está Mini Messi buscando el balón en el monte. Que este monte, por cierto, lo tenemos que cortar. Porque ustedes no están funando duro. No jodas, chamo. Váyase para su casa otra vez. El yeso no dejó lanzar el balón bien. Gracias, Pana, por enviar la rosita, hermano. No jodas. Que todas las donaciones van para la cancha, hermano. ¿Cuál es tu nombre? Coño, soy Miguel, marico. Váyase la... Los mejores de ti todos son ustedes. Gracias, hermano. Yo soy Miguel, cada uno el miembro del equipo, hermano. Yo soy Miguel, él es Mini Messi. Ahí está el Goldo, que está de negro. Váyase la... Aquí está Ezequiel. ¿Me vas a llegar? No, casi. Aquí está Ezequiel. Este es el Pana Escobar, que le tenemos que colocar un nombre para el canal. Que ustedes coloquen el nombre que ustedes quieran. Ahí está Xavier, que también hay que cambiar el nombre, hermano. Porque... ¿Cómo que era? Sabel Sovich. Gracias al Pana que se está donando con el Quiereme, que todo va para la cancha para ponerla bonita. No jodas. Xavier. Mira, Xavier. Xavier. La máquina. La bestia. Mira, mira. Demasiado nivel de fútbol. Mira, con chacleta. Mini Messi se quita porque le van a quitar el brazo. El otro. Mira. No jodas, Escobar. Empate, ¿verdad? Gente, ¿verdad? Opinen del Real Madrid que empató, hermano. ¿Dónde está JJ? JJ está en camino, hermano. Este... No me creas dónde estoy. ¿Dónde está el agua? No jodas, Xavier. ¿No puedes pasar al Pana Escobar? No jodas. Este Pana gasta 50 dólares todos los días con su equipo de fútbol, hermano. Mira. La contra. La contra del gordo. Mira. No jodas. Tiene skin de Rondón. Mira la contra. Otra vez la contra. No jodas. El ataque, mejor dicho. Escobar. Mira. Pase. No, hermano. Lo que sería Xavier, pues, solo con esa defensa. Mira. Tremendo pase. Pero Xavier la manda. Casi para Kinder. ¿Cuánto, cuánto van? Coño. ¿A cuánto van? ¿Cuánto, cuánto? 0 a 0. 0 a 0, hermano. Le recuerdo que estamos felices, hermano, porque Mini Messi, aprovechando que está en burla de espectadores, volvió, mírenlo. Con el yeso, pero está sano, hermano. ¿Qué es esto, hermano? ¿El escudo del Real Madrid? Si le preguntan cómo se hizo eso Mini Messi en el brazo, fue tanto la paja, digo, tanto jugar Free Fire, hermano, que terminó con el brazo así. Bueno, volvimos al partido, pues. Una guanetisoide. Arquero. ¿La tapó? La tapó. El arquero oficial de la Binotin, tomando. Si no me creen que es la arquero oficial, mirenle flow. O sea, ese flow, vale 10 de 10, hermano. Mira, 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 control, control, control. Quiero agarrar el balón fuera de zona Pero no joda, se le permite por el outfit Ante la duda, mano Ante la duda, verdad, la más de duda Empató el Madrid, verdad, opinen ¿Qué pasó, mano? ¿Qué empató el Real Madrid? ¿Cómo va a empatar un equipo con supuestamente La mejor delantera del mundo, pues? ¿Qué es eso? No joda, Escobar Ha puesto 30 bolos que Jedy Bota el balón, coño, primero tiene que estar Jedy Para botar el balón Gracias a Sam, mano, les recuerdo que el máximo donador De este directo lo vamos a hacer en su cuenta de TikTok Y si no siguen a este carajo Pues que coño, mano Les recuerdo que le vamos a regalar la mitad del Jason, mano A los máximos donadores Mira, 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 pelea por el balón Pelea, pelea, no joda No, no lo grabé Y Jedy, bro, Jedy está en camino Coño Me ocupo de estar llorando Mira, pase Dale, saca, saca Perdió el Madrid, mano Sí, opinenme de eso O sea, alance sus opiniones ¿Cómo ven eso? Soy el máximo donador Este, sí, por ahora sí Cuando termines directos Este, te vamos a seguir Si sigues así, pues De esta forma, les recuerdo que todas las donaciones van Para la cancha, mano Los que quieran apoyar Bienvenidos sean Mira, pase Le recuerdo que está el arquero oficial del Aminotinto Va Karen Karen Méndez Karen Este, las dueñas de los gatos Mira Escobar Mira Coño, hay defensa aquí, gordo Mira Pasa Xavier Corre, Xavier, no joda Corre Pero qué equipo es No somos el que equipo es ese, mano Pero el que equipo ese está más muerto Que el que quien sabe Esa, esa cancha graba un Graba un tiktoker Sí, mano, es verdad Esa cancha graba un tiktoker La palma le dijo el Madrid Qué equipo ese De pana De la mamá Este es el mejor chiste que he escuchado hoy De pana Gracias, Seba por las dos, Rosita, mano Por ahora, Seba El donador número uno Le recuerdo que el máximo donador Lo vamos a hacer en su cuenta de tiktok Y le vamos a regalar un pedazo de yeso De mini Messi Que se lo van a quitar mañana A ver, mini Messi Se lo van a quitar, ¿cuándo es? De entre dos meses Coño Una buena El arquero que mide dos centímetros Acá de para el balón No lo vieron, pero créanme No joda Espan Escobar Está lloviendo por aquí Sí, sí, mano Por aquí está cayendo Un palo de agua Demasiado arrecho Pero, obviamente Ya es que al poco, pues No joda Por eso que están jugando Acá de con pase dos minutos Mira Gordo 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 Mira Mira Gordo Gordo No joda Estoy intentando que me salude Hace media hora Bueno, un saludo a Sebastián Amano Mini Messi Dar un saludo a Sebastián Amano A Sebastián Un saludo a Sebastián Un saludo a Sebastián Un saludo a Sebastián Dale tú Que te está pidiendo Sí Dale, dale Saludos a Sebastián Saludos a los panas Aquí todavía ¿De dónde son? Somos de San Carlos Te acoge de Coño, está en casa De golear carajito Dos centímetros Gracias al pana Paquito Que acaba de donar Una rosa Y otro quiere Me le recuerdo Que el máximo donador Lo seguimos en su cuenta De tiktok Cuando termine ¿Puedo ir a jugar con ustedes? Sí, mano Cualquier persona Que sepa la ubicación De esta cancha Es claramente bienvenido Con tal No venga con malas intenciones Si tú eres pana Eres bus de calidad Llegate, marico Eres bienvenido Mini Messi te va a regalar Un pedazo de yeso Ajá La entrada de 30 Sí, mano Lo único que en la cancha Pedimos una entrada De 30 dólares ¿Verdad? Hacía la entrada Claro Para lo que sería El yeso de Mini Messi Y el cargo El cargo tiene una joda Un cuño hace tiempo Se parece por aquí Porque está ocupado Trabajando Haciendo muchas cosas Con su vida Pídanle a ustedes O sea, vayan a sus redes Y pídanle que vuelva a subir video Para que el loco se anime Nosotros somos lo que siempre Estamos activos Haciendo directos Subiendo vainas Activos como Dios manda ¿Cuál cancha es, hermano? Coño, pregúntanos por el Instagram Vayan para allá en el Instagram Nos siguen Ahí está anclado también El bucan Jackson Castillo En el YouTube En el Instagram Nos escriben Y le pasamos la ubicación completa De la cancha No importa donde sea Mira Pase para Javier No es un pase tan perfecto Mira, mira Mira Javier No joda Te la lacraste Golazo, Sabián No joda No joda ¿Y por qué eso no lo hiciste En vaquicimiento? Mira, jugar ¿Ah? Porque si estaban jugando Mira, como lo ven Xavier Sánchez 38 ¿Puedo ir a jugar con ustedes? Claro que sí, mano Mini Messi le va a dar Un pedazo de yeso A la primera persona Que cruce por aquí Y diga que yo estaba viendo El directo, mano Entonces, lléguense todos Lo que también es directo, mano Lléguense a jugar fútbol aquí Y se le va a regalar Un pedazo de yeso No joda ¿Se quiere? Juega, juega ¿Se quiere? 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 Mira, pero juega Pues, me juego Paquito, gracias por la rosa Le recuerdo que el máximo Donador Lo seguiremos en las redes sociales Manu y Leito Leito Estaba trabajando full Él abrió un negocio de lavado O sea, se la pasa todo el día lavando moto Cuando tenga tiempo libre Y me imagino que va a subir video Hola Azucri, ¿cómo estás? La Azucri que siempre está activa con todos nosotros Con Anthony, con Eric, con el pelón Nos va a dar con todo el mundo Ella es pana de todo el mundo Entonces, un saludito Gracias pana José que nos sigue Mira Mira, la contra Mira En que está Venezuela Para dejarla claro Somos de San Carlos, estado coge de mano Apuesto que no sabe No sabe dónde queda Pero nosotros le podemos decir, pues Dónde queda Yo soy una mini versión de CR7 Coño, mano Si ustedes de casualidad Se parecen a un jugador de fútbol Y quieren salir de uno de nuestros videos Escríbanos en Instagram Y nos mandan una foto de sus caras y vainas Y coño Hacemos una colaboración calidad Hemos hecho colaboración con Julián Álvarez Con Manuel Turizo Yo con todo, ¿verdad? Con los paneles de los Johnson también Saludos bro Saludos a Pacheco Agáchate y Cómeme el No coño No se me ocurrió una grosería Pero Ahí vamos Manu y Leito Les recuerdo hermano Que Leito Ahora abrió un negocio De limpiando motos El carajo ya no estaba subiendo videos Estaba facturando Limpiando motos Pero me imagino que su tiempo libre Va a subir videos Gol, golazo ¿Cómo sale por Instagram? Busquen todos Jackson Castillo en el Instagram O lo que sería el servicio premium Y lo van a conseguir Nos siguen ahí pues Saludos bro Con Manuel Chorizo Coño, ¿verdad? Eso sí rima Mira, la contra No joda Sigue, sigue, sigue Dale pues Mete gol Mira Eso engañe Que no se lo come Ni su mamá Bueno Joda Sabien no joda Es un defensa nato Seguro vio el curso De ser un winner De Graviol Fichero No joda Con uso de defensa Y el panda se volvió descalzo Para desartirar el chakra De las nueve colas Defensa y delantero Mano Mira El gol No joda Mira esa mierda Tocó del tubo De Bajina Fuego Saludos bro Quien lo aguanta ahora Es verdad Le recuerdo que el máximo donador Del directo Los más Sin su cuenta De tic-tac Por ahora va ganando el panda Que tiene una foto de 07 Mira La contra La contra Uy Golazo de caño Al arquero oficial De la vino tinto A quien se lo dijo Al niño del yeso Si mano Creo que si Todo va para eso Mano No fue gol Por eso que el panda Se descuidó Y dejó que fuera gol ¿Me entienden? Tienen que hablar Las cosas como es Gracias Criter Por la enviar a Rosita Mano Dos rositas Tres rositas Todavía siguen En el top 2 Pero igual mano Gracias por todo Lo que están enviando Regalos Por el apoyo Todo va para la Cancha Cuanto tiempo Cuanto tiempo Van a estar en directo Coño Este Hasta que Se haga de noche Me imagino Pero lléguense Cualquier persona Que sea por ubicación Lleguense Gracias al panda Queita por ejemplo La Rosita Que se acaba Colocada Donador número 1 Por ahora Y en su cuenta Y en su cuenta De tiktok Agua en arquero No sé si lo vieron Coño El panda Manda unos nachos Y se coloca Como donador Número 1 Le recuerdo Que todo va para la cancha Y para poder cortar El monte Y arreglarle el yeso Mini Messi Para comprar el otro yeso En la otra mano No joda Este Gracias a todos Los que están compartiendo En el live No hay un coñazo de gente No joda Se les quiere burda ¿Dónde estará Jenny? Jenny debe estar en el cacao Dice uno Es donde la jeba pues Creo que lo atrapó la jeba Claro mano Todos sospechamos eso Mira No joda Mira No joda Javier ¿Qué horas es en tu país? Aquí son las 6 y 8 Comenten de qué horas Son en su país También comenten La edad que tiene Me da curiosidad saber Qué edad tiene la gente Que está en el chat Comenten su edad Y Mbappé Mbappé viene en camino Manos Kilian Mbappé O más conocido como Kimmy Lowe Viene en camino 16 6 y 8 11 Ok Comenten todas sus edades 12 Puro menor de edad Aquí Aquí con 13 años 13 Ok Con que interés Con que interés Trámite en la cancha 11 1 Dice 1 15 17 61 28 Coño Salud el pana Con 28 Manos Aquí hay unos con 61 años ¿Tú les crees? Ah Menime si Sí Pero habla duro Como un hombre No joda El de 38 Se mueve Menos que un tronco 15 12 14 10 Coño Un coño Se vende 10 10 Yo creo que La edad promedio En este directo Es como que 10 10 A 15 Mira el gordo El gordo Pase A Xavier Xavier Conecta Xavier Conecta Xavier Conecta Xavier Xavier No joda 18 13 Estás en contra Xavier Mira Xavier Con el gordo No joda No pasó La contra No joda Y golazo 19 Gracias a Paquito Por enviar otra rosa Manos Ayudando para la cancha No joda Eso es mano Mande todo lo que tenga Manos Porque todo va para la cancha Para ponerla bonita 34 9 61 Coño Y varía gente de 61 34 Va a jugar Mini Messi Ahí está el alquero De la vino tinto Manos Quedó todo por la selección Manos No de lo poder Dudar Que lo que Que lo que De mano Si verdad Para lo que quedó El futuro De la vino tinta Mini Messi O mucho conocido así Como Solta el niño Sotardo Pero que la buscas Y salió para allá Míjate como se hace Como es el protocolo Para buscar un balón Cuando vives en una selva O sea Que se hace Pues busca con un machete O busca con un que Estamos buscando el balón Y nadie lo consigue Mira chamo Donde está el balón Tío Abrieron una nueva autopista En España Hacia Barcelona Se llama A4 46 Salud al pana de 46 Busca el balón Gracias a Cristian Por enviar la rosita Le recuerdo que el máximo Donador Lo seguiremos En su cuenta de TikTok Para que se activen Manos Todo A quien Para que se te ha ido El gafo Poño gracias a Cristian Por enviar su primer regalo Manos Una rosita Se va pegada Toma No hagas esos ruidos Aquí Tírate una vuelta Ganela ahí Manos Gracias a Cristian Por la rosita Manos Manos Estamos buscando El balón en la selva Aquí se esconde George de la jungla Y Tarzan Mira Levantando caballito Y después como Mini Messi Y después como Mini Messi Con los Yes No levanten caballito Si no quieren terminar Como ¿Dónde está Mini Messi? Llegate para acá Mini Messi Los que levantan caballito Miren Los que les gusta levantar caballito Miren aquí está Van a terminar Como este carajito No jodas Como Mini Messi Gracias a Samu Por enviar la rosita Mira como quedó En la selva Daría hermano Sin esa selva Hay que echarle bola No es buena Mira Quiero preguntarles algo Manos ¿A qué equipo le van? ¿Al Barcelona O al Real Madrid? Voy a aprovechar Que hubo gente aquí Tú le vas al Barcelona El mejor equipo del mundo Este pana sabe No jodas No sirve ¿Viste lo que digo? F*** Manos El Real Madrid no sirve Mira Pero los que están ahí ¿Por qué? Carlas tú mano Barcelona Voy a hacer una encuesta mano Para que se maten al coñazo Aquí mano Este encuesta Encuesta de formato de esto Este ¿Cómo? Real Madrid ya estoy haciendo la encuesta Para que se maten al coñazo aquí ¿Ves? Aquí pura gente del Barça pues Ya coloque la encuesta mano Ya coloque la encuesta mano Voten aquí Ya la encuesta está No jodas ¿Qué equipo es mejor? Real Madrid o Barça mano Aquí hay Barça 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 Obviamente Jevi estuviera aquí defendiendo A Real Madrid Pero como no está Se calla la boca No jodas Gracias a Víctor Por enviar el emoji blanco mano Aquí está Me dime eso ¿De qué que eres tú mano? Yo lo sé pues ¿De Madrid? Claro Por eso que estás en Yeshava mano Pues tuviste que vender el brazo Para pagar Mbappé Voy a ver la encuesta ¿Cómo va la encuesta? Bueno Va ganando el Barcelona La mayoría de la gente aquí Le va al Barcelona La mayoría de la gente aquí le va al Barcelona Va a arrocer ya No se pate a la partida Pate a tú con él Y yo No 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 España el multiverso hermano A la Madrid dice aquí Mira pero ¿Cuáles puedes para jugar? No jodas Te estás jalando tú chamos ¿Ah? Sí ¿Qué estás jalando tú? ¿Qué digo? Está bueno Bueno te van a robar Bueno ¿Cuál es el mejor equipo del mundo? Javier No pero dile aquí en la cara Mano En la cámara El Real Madrid Seguro El patrocinante también sale ahí Lo que patrocina la franela Saludos del Estado de Bolívar Saludos a toda la gente Mano También comenten Que ciudadanos ven Que ciudadanos apoyan El máximo donador Lo vamos a hacer en su cuenta Al Madrid papá Mira ya comenzó el partido Mira No jodas chamos Nadie cantó mano Nadie cantó mano Nadie juega 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 No mamá No estamos jugando el balón Mira Ataque Ataque Mira Joda El menor Puede medir dos centímetros Pero tiene una habilidad Juego extremadamente Este lacra No joda Mira El menor No joda Ezequiel Y golazo Ezequiel No joda Se cansa Gumi Yo aquí No joda Gracias Gabo Por enviar la rosita Mano Apoyando la cancha Mira Siu Siu versión latinoamericana Con el monte Largo Versión selva Gracias a Yeli Por seguirnos en TikTok Se te agradece burda Ay mío Mini Mini A ti te gusta Nene Mini Mini Una Bikini Mira Mira Mini ¿Qué? 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 Sí ¿Qué? 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 Madón Mano Es loco aprovechó Que el hermano Estaba enyesado Para detonar A la jeva Que tiene que ir Una cosa Y la otra Nada Mira Joda El menor Mira CR7 hermano ¿Cuántos goles van? Esto va 1 a 0 creo Coño Va ganando del Barcelona La encuesta Participen en los votos Aquí hay una encuesta Mi gente Les recuerdo Participen aquí A quien le van Al Barcelona De Madrid Mira Dale gordito Las palmas Las palmas Contra Real Madrid Lo estamos viviendo En vivo En vivo Y en directo Gracias por la Rosita Mano Y por apoyar El talento No joda Para eso No compramos un rastrillo Y empezamos a rastrillar La cancha O una pintura No joda Pendiente de las metras En el que estado Estamos Somos de escoger De estado San Carlos Digo Madre Somos de San Carlos Estado Cogede Lo voy al revés Coño El panda está enviando Un burro de rosa Mano Le recuerdo Que el máximo donador Lo seguimos en su cuenta De TikTok Mano Así que Actívese Y detonen esta vaina Mano Ahí están entrando Los panda Que me den un dólar Cada uno por el balón Que no se hagan los locos No jodas No jodas bro ¿Qué pasó con el Real Madrid hoy? Coño Mano Eso es lo que me tienen que decir Ustedes Mano Que tiene la mejor delantera Del mundo Supuestamente Y no pueden ganar A las palmas Yo no entiendo Esa vaina Saber me tiene que decir Esa vaina Porque yo no entiendo Mira Saber Saber Un dólar hermano Si mano Para poder comprar otro balón Aquí todo el mundo Utiliza el balón Pero cuando toca Comprar uno nuevo Nadie se aparece No jodas Y tengo que gastar yo Plata de mi bolsillo Mira Los menores Este Discord A ver También Todas las personas Que quieran participar En el Discord Hermanos Se van al perfil de Clark Y se unen Pues Gracias por nada Por seguir Casi hat-trick De Mbappé Coño Si mano Casi hat-trick Pero bueno Comenten aquí Todo lo que vienen Del partido Saber puro Que pasase A los menores Pero conmigo No puede Mira Caño No jodas Mira Pelea Coñazo Patay mordisco Cuatro personas Ahí por el balón Mira la encuesta Participa en la encuesta Mira Se quiere Se quiere Esa franera De Karen De que equipo Es Si Coño El pan a Xavier Le dieron en las bolas O se está cambiando La equipación Voy para allá Dale pues Cualquier persona Que sepa La ubicación De esta cancha Lleguese Mira Sale El futuro De Venezuela El talento De la vaino tinto Mira Y va Karen Mendes Dale pues De mano El 6 De Roma No juega Le faltó Tres goles A Mbappé Para hat-trick Coño Manos Si Comenten aquí Todo lo del partido No juega Pobre carajito Se lo están bailando Feo ¿Cuál carajito Manos Cuál de tanto Yo lo que estoy viendo Que todo el mundo Ah El carajito pequeño Mira Mira Coñazo No juega Minimes Y que opinas tú De esa táctica Que acabamos de ver No joda Talento futbolístico No joda Yo voy jugando Y jakeson Jakeson viene en camino Manos Porque creo que está Con la jeva La llevo primero Si mano No hace falta Porque está jugando Como el ¿Qué es? El 3 para 3 Una mañana así Lleguense aquí Para jugar a todos Completos Mira Sabier Mira Mira gordito Eso no es mano Para que la bota ¿Dónde es eso? Esto es una cancha De San Carlos Tocos Estoy caminando Para allá Si Bueno Llegate mano Con tal tú seas pana Este Venga sin una Nada hostil Fino pues Fino pues Aquí los pana Lo recibimos como pana Pues Mira el carajito Está partiendo la liga Mi Messi Deseando No tener un yeso Para vacilarse O para que lo vacilen Cuño Le recuerdo que Mini Messi era el hijo mío Cuando jugaba a fútbol Era la Mini Messi Yo tenía perreado Yo tenía perreado Pasando este cará Y sabía también Sabía era mi segundo hijo Por cierto Mira aquí Se ve un arco iris Como acaba de dejar de llover Mira un chucho Un perro Póngale el nombre al perro gente Porque es un perro callejero Así que le vamos a poner Yo estoy en la Yo estoy de la Candelaria Coño mano Vas a llegar No sé cuándo Y ese carajito Mira Y ese carajito En la cámara Se hizo ¿Cómo así mano? Ah zanca Parecido a zanca mano Mira arquero El perro Mira Aquí hay dos arqueros Dos arqueros El perro Y el Arquero oficial Y el avionotito No joda El chucho Mira Coño no le metas coñadaso mano Los perros se respetan Que parte de San Carlos mano Escríbeme en Instagram De Jason Castillo Y te vamos a decir La dirección de la cancha Para no decirlo aquí vagamente Este Mano ¿Puedo jugar? Claro que sí Cualquier persona que sepa La dirección de la cancha Lléguese ya Para jugar una partida No joda Mira Sacando el corne Corne Pendiente No joda Mira Ataca 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 Mira Uy 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 Golazo Le mandaron una metra Que ni el arquero pudo pararlo Mira Llego a Daniel ¿Verdad? Juegan ahí Están llegando más gente Para jugar el partido completo Miren Ahora se va a prender La buena La importante Estaban jugando el 3 para 3 Pero ahora vamos a jugar 5 para 5 No joda Lo pegamos un brinco Acuérdense que tienen que traer dólar Porque no se daña el balón Poderlo comprar Porque gasté burles de plata En ese balón Colaboren ¿Quién? ¿A Daniel? Hola Madrid Mira que pasó hoy Lo que son de Real Madrid Mano Dígame que pasó hoy en el partido Seba Gracias por la rosita ¿Lo empataron? ¿1 a 1? ¿1 a 1? ¿De vaina pierde? Mira que está el mayor fan del Real Madrid No joda ¿De vaina pierde? Las palmas Vamos a un partido ¿De vainas de los peces? Si hay que ganar las palmas ¿De vainas de los peces? Que legalmente Yo también opino eso Que las palmas Se detonaron hasta esos bichos ¿Estaba mirado? No, ya yo mostré eso pues Mira El pana está exhibiendo La bandera del desorgullo ¿Ves? Representación de su comunidad Estoy en camino Dale pues Todas las personas Que estén en camino Para jugar fútbol Para que se preste la Y el tanque de agua Agua sucia Bueno Más tarde haremos Un reto de eso ¿Qué pasó? Se la va de la tuya Por eso que te invitaste Porque te dieron duro ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vamos a ver Ahora el 5 para 5 Se presta el 5 Pero ¿Dónde queda? ¿Mano? Tienes que escribir en Instagram ¿En Instagram te vamos a decir? Es una cancha de San Carlos Estado coger hermano ¿Sí? 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 Paso a Mini Messi El loquito al no ha lesionado Gracias para el malonito Por enviar un TikTok Le recuerdo que el máximo donador Lo vamos a decir En su cuenta de TikTok ¿Qué le pasó a Mini Messi? Mano Mini Messi Una vez está mojando un partido Y el loco que venga aquí arquero Le mandó una tiza Y por culpa de ese desgraciado Mini Messi tuvo que gastar Como 200 dólares Pero gracias a ustedes A su familia Y a todos hermano Podemos colaborarle Para que Mini Messi Tenga salud ¿Me entiendes? Mbappé Y Mbappé está en camino hermano Más conocido como Kimmy Lowe Gracias a Samu Que está en el regalo hermano Está compitiendo Pero es puesto número uno Que lo vamos a seguir En su cuenta de TikTok Mira, mira Demasiado talento futbolístico Mira ¿Fue golazo? Sí Golazo No juega Ni el arquero de la vino Tinto pudo parar Ese tremendo Como que misil No juega Saludos Gabo Saludos Que duro Que duro Golazo De todas maneras Yo confío Que este arquero Nos va a defender De toda la predeterminada Que se viene Contra Bolivia Contra Argentina Uruguay No juega Este pan Estás preparado Mira Daniel No juega Pase Karen Mendes De la Roma Mira Coñazo Coñazito El carajito Mete coñazo No juega Mira ¿Está bien? ¿Cómo pasó? No juega Yo soy arquero Fuerza Mini Messi Todos aquí son Team Mini Messi No juega Ya vienen el like Para apoyar a Mini Messi Vamos a 100.000 likes Revienten el botón de like No juega Para que llegue más gente Gracias Aidan Por enviar Coñazo de rosa Mandó cuatro rositas El máximo Oye Está mandando más El máximo Donado Lo seguimos en su cuenta De TikTok Y el carajo Está explotando con rositas No juega Para poner la cancha bonita Acá me manda 20 rosa Gracias Aidan Se te quiere burda Coño Se va Pero el arquero Lo ha parado con la mirada No joda Aquí el arquero Para rato Y jakeson Jakeson Creo que está con la jeva Pero probablemente venga Probablemente no No sabemos Son cosas del destino Y de la vida ¿Qué hora es? Son las 6.24 ¿Por qué te vas ahí? Cuando se haga No te vayas La gente te está pidiendo aquí Gracias Aidan Por enviar Otras 8 Rosita a mano Para cortar el monte Y poner la cancha bonita No joda Mira el pana Mira El pana No joda Control El carajito Que me debe el dólar No joda El dólar Va el dólar No joda Si fuera a pagar el dólar Y hace un golazo Claro Porque luego cuando se dañe el balón Ninguno va a ponerlo Desgraciado eso ¿Sabe qué aquí? Este ¿Dónde un león galáctico Para cercar el yeso mini Messi? Sí, mano Ah, no Mira, vamos a hacer algo Si no en un león Yo mismo le parto el yeso mini Messi, mano Y le compro 5 yesos A coñaz Mira El pana Escobar No joda Escobar Controlando los iraní Todas las carajas Que viven los iraní Las conoce Dale Escobar No joda Controlando, papá ¿Cuántas rosas ya paga el like? Coño, mano Este 200 rosas y apagamos el like Fuego Mil rosas y apagamos el like Mil rosas Así va Ay, vale Que andan viendo el culo de los tipos Mira Mira, corne Bueno, mira Falló el pana que me debe el dólar No joda Mano, no le decían Coño, no, mano No podemos decir eso No podemos decir eso Porque al pana no le gusta que le digan así Así que esas palabras no las voy a mencionar ¿Cuántos pipes ya paga el like? ¿Qué son pipes, mano? Mira el gorro Mira el carajito El carajito Controlando Controlando No joda Nike Se la pasa Escobar Mira Nada, güey, no es malo Usted es malo con ganas Todos coloquen aquí Escobar Maldito malo Coloquen En el chat En el chat ¿Cómo va a pegar el gol, mano? Yo sé que este es el mejor arquero de la Binotinto, mano Pero coño, na, güey, nada Ese gol estaba colocado Ay, vale Mira Mira Ezequiel Ezequiel Se le va el balón Mira Uda Eje Grabamos el caño ¿Quién lo vio? Y pegó en el travesaño Una goda de malo Escobar acaba de fallarla otra vez La Binúñez ¿Qué le parecieron esas fallas? No joda El gorro El gorro El gorro Mira Se pasó Escobar Uda El carajito manda una tiza Mano Espe con mayúscula ¿Cómo así, mano? No joda Me estoy quedando sin voz, mano Pero lo que estamos viendo No tiene palabras, mano Escobar es hijo de Vinicio ¿Tú crees? Lo que pasa es que Es difícil porque Vinicio es un bicho más feo Que el coño Negro Y este pana es Es blanco o azule Este Sí, mano Hay burro de gente en el live Se los agradezco, mano Limpien esa agua Antes que Que salga otro lesionado Sí, mano Mini Messi Es por Salió lesionado Por no limpiar la cancha, mano Por el pasto Porque salió una culebra Y lo arcó Tira, mano Es porque le mandaron Una tiza, mano Una tiza con un balón duro Entonces es difícil Ya te escribí Dale, pues, mano De dónde son Somos de sacar Otago coge Le recuerdo que El máximo donado Lo vamos a hacer En su cuenta De tic-tac Joda Mire, carajito El carajito Mire Puede tener tres años Pero el carajo Le echa bola No joda Mira Escobar No joda El carajito Tiene tres años Debe tener, ¿no? Ocho Ocho Coño ¿Fue gol? No No, hermano El saquero cubre todas Escobar juega sin pie Dicen uno aquí Oye, Escobar, hermano Tienes que meter gol La gente está Coño Está pidiendo un gol ¿Me entiendes? No, pero fuera de la cancha Parece un jugador más Doscientos y pico Este, a la Madrid Nada más Canta a los Bojan Alta Coño, hermano Eso lo puede cantar Mini Messi Canta a la Madrid Mini Messi Canta a la Madrid ¿Por qué? ¿Ortelito lo estás cantando? ¿La gente lo está pidiendo? Te llevo No, a la Madrid Pero duro Como un hombre Usted la sabe ¿Ah? ¿Cuál es la del Barça? Yo sí, del Barça Canta a la Madrid Estamos Continuamos con el partido Continuamos viendo el partido Aquí nuevamente Mira El gorrito, ¿eh? Dale Mira Oda Lo humilla Lo humilla Lo perrea Lo perrea Mira Tremendo pase Mira Uy, pegó el travesaño Casi fue gol Historia que robaron No había ni que así Pero ha definido, ¿no? Uno a uno Coño, hermano ¿Qué opinan de ese uno a uno? Relajado, relajado Mira Allá arquero, ¿yo? Allá arquero en esta vaina Mira, ¿se oye? Ezequiel Vuelve Coñazo, coñazo, pata y mordisco No jodas Ay, vale Mi Messi El Madrid Como el PSG Tantas estrellas Para nada Coño, hermano Este para nada Me representa Que no tienen los mosquitos Jey, si estuviera aquí Estuviera defendiendo Real Madrid Pero como no está Se la cala ¿Sí? Devuélvete para tu casa Devuélvete Mira Pase Ahí va Daniel El panel del SBR 2025 Con el Dragon Mira No joda Ezequiel hace los regatos ¿Le va, sí? Mira Cobar No joda No joda Se pasa que esté delante Si una carajita De los iraníes Más rápido Mira Te troleo ¿Cómo así, hermano? Le recuerdo que el máximo Aonde esté directo Lo más sin su cuenta De TikTok, hermano Así que sigan prendiendo Las donaciones No joda Como el pana Aidan Que está mandando Un coñazo de flores Mande todas las flores Que pueda, brother Para apoyar el canal Coño Coño ¿Qué no dieron aquí? Coño Llegamos al 50% Del objetivo Gracias por la donación Los 41 41 rosa Mano Una buena Matando a la liga ¿Oye? Están matando Matando a la liga Como Dios manda Y revienten El botón de like ¿Qué te está riendo tú, chamo? Mira Mira, mira Ataca El arquero No joda Pegó del tubo Y entró Golazo El diablo con Aidan Sí, mano Aidan vino poseído Por el diablo, mano Mano Yeddy Yeddy está en camino O está con la Jeva Hay dos opciones, pues Hay dos opciones Aidan está mandando Todas las rosas Que puede, mano Este pana Si lo vamos a seguir Porque está apoyando El servicio premio No joda Se volvió donador principal Una buena Llegó el 80% De las donaciones Si no es que hasta que más Mandó otras 60 Manos Saluda ahí, damos ¿Qué? Ocho y media Ocho y media Digo, seis y media ¿Cómo te vas a ir, marico? Se va, mini Messi Todos respidanse de mini Messi Que se va Voy a establecer otro Voy a atravesar otro objetivo Otro objetivo, mano Ya, espérate Pero despídete bien Mini Messi se va Pero sigue siendo Este directo en especial A mini Messi Esta partida Es especial a mini Messi Que está bien Está mejorando Pronto se le va a quitar el yeso Y va a poder salir videos Con nosotros Jugar fútbol Y vaina, pues Ahí dan que a seguirlo, mano Si se queda el directo El pana En el top 1 Lo seguimos Esto es así Al top 1 Lo seguimos aquí, papá Este, con bar Sin bar El Madrid te va a robar Mira El carajito de tres años Mira El carajito de tres años Ojalá y se recupere, mano Si, mano Ojalá que sí Mira Carajito Coño Chao, mini Messi Ya está esperando tu tío Ay, Dios Eso es un mensaje muy turio Espero que no lo dolea Mira Recibimiento Cuñazo No pasó nada Mira No pasó nada No pasó nada Dele El gordo De menor de tres años El pana del SBR 2025 No, bueno Historia que robaron Hagan un gol Bueno, aquí la gente está pidiendo gol, mano Si Mbappé no mete gol Nosotros estamos ahí El pana de Mbappé que tiene Más de, no jodas Millones de dólares Nosotros somos de Real Madrid Mientes Nosotros no metemos goles Nosotros andamos aquí Es perdiendo el tiempo Nosotros somos como Messi Esperamos los penales Ay, vale Mira este facto que se tiró No, mentira, mano Yo soy el mayor fan de Messi Así que todo lo que diga este marico Es mentira Y que verdad Saga, saga Y Vinicius Coño, mano Jey está en camino O está con la Jeva Solo hay dos opciones El que meta tres goles Le doy mi número Coño ¿Quieres tú? Mano Dice 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 Aby Que el que meta tres goles Le da su número, mano Dale, mano Mira, el pana Ezequiel Se comprometió Mira, Ezequiel Dale, por Aby Dale, chavo Mira, no jodas, chavo Chavo, pero ayúdalo Para que consiga el nombre de Aby No jodas Mira, mira No jodas Por Aby Mira, atácale Real Madrid No jodas ¿Quién va a ganar a Daniel? Le saca a los hijos Le saca la tripa Le saca la chicha Vamos a ver Todo el mundo por el número de Aby No jodas Mira No jodas Coño, Aby Aquí como que nadie quiere tener tu número Oíste Porque son más malos que el coño Se intentó ¿Verdad, Aby? ¿Cuántos años tienes tú? Porque si no, no sigo con la dinámica Tienes que decir tus años Este Están etiquetando a Jey Gol Y Mbappé Mbappé está en camino Este ¿Cómo que crees? ¿Cómo así, Aby? ¿Qué crees tú? Coño, mano Mira Aby tiene 14, mano Sí Coño, se abierta Tú tienes 14, ¿verdad? ¿Verdad, perrito? Mira, aquí yo te presento uno, Aby 14 años, mano Y este pano también tiene 14 Eso, peluche Coño, este pano aquí no puede Mira, mira Pasa, Daniel Mira No, mano Aquí lo queda arquero Arquero, papá Sotelo Va, mano A mí no me responde ¿Cómo así, mano? Dime tú Lo que haces son muchos mensajes Mira Ataca, Escobar Mira Fue gol Mano, mira Aby, el menor de 3 años No sé si te sirve Acá se mete gol El menor de 3 años Así que no sé si te sirve Coño, mano Perdón No, había una chama de 14 años que está aquí Mira Javier Quítale el título al carajito Se está riendo Y ese menor, mano Este Todos van para el mundial Sí, mano Estamos entrenando Porque nos convocaron La vino tinto Para jugar contra Bolivia Entonces tenemos que entrenar Mira Joda El niño de 3 años Para el balón Mira Mira Ezequiel Va por Aby No joda Un saludito, mano ¿De dónde son? Somos de San Carlos Estado Cogede, mano Una buena salió Hasta el arquero, mano ¿Están loco? ¿Quién es el mejor jugador De fútbol de todos ustedes? Coño, mano Yo creo que es el carajito De 3 años En papel Mira Fue gol Le metieron un golazo, ¿eh? Bueno, el mejor gol Que hemos grabado hasta ahora En este directo Acaba de suceder ahorita, mano Claro Pero tú tienes Tú estás viejo, oíste ¿Qué? Coño, calla Kimi Longward Jugadorazo Gente, adivinen Quién llegó El que estaba pedido O sea Después de Jason El que estaban pidiendo burda Kimi Longward Jugadorazo, papá Conocido como Kilian Mpappe La tortuga Con la cabeza Con la cabeza adentro ¿Todo bien, hermano? Pasó bien, todo bien ¿Qué opinas tú, hermano? ¿Qué opinas tú, hermano? Del resultado de hoy De las palmas De Real Madrid, hermano ¿Por qué esa vaina terminó así? ¿Eh? ¿1-1? Marico Se está hundiendo el equipo Marico Kilian Mp No hizo un coño Mi fichaje está llevando Al Madrid a la quiebra Lo bueno que no sabía ¿Qué? Ay, te dicen Cuidado con el travesti ¿Te dicen? El travesti, hermano Estoy usando la cámara Mira, golazo No jodas Arquero, papá Mira Están compitiendo Por el que tapa más goles Se pasa el número de AVI, pues Mira El carajito No jodas Mira esa mierda El palo se lanzó Como una piscina Mbappé Mira un tipo Mbappé, no jodas Mbappé está ahí Contentándole un mensaje A un tipo Mira Golazo Mbappé, no estás jugando en serio Javier, juega en serio Chamo No te vayas a pasar Ningún número ¿Quién lleva tres goles? Y que ya lleva tres goles ¿Sí? ¿Quién lleva tres goles? El pana de rojo Mira, AVI Este pana de rojo Lleva tres goles Oíste Será en el FIFA Porque no ha metido un gol hoy ¿Llevas dos? ¿Llevas dos? No, legalmente llevas dos Le falta uno, mano Y te pasamos el número aquí Chamo, eres venezolano Sí, todos somos venezolanos Aquí me hacen una pregunta Que no puedo Que no puedo responder Pero es lógica, mano Nadie es eso, pues Es lógica ¿Dónde vive? Nosotros vivimos aquí En Sacalotado Cogedes, mano Busquen el balón, pues ¿Cuándo ha jugado Mbappé? Coño, mano Mbappé está pendiente De un tipo ¿Qué es lo que es, Manuel? Con la foto de Fernanfloo Saludos a Santiago Estamos buscando el balón En el monte Dale, saquen Están a tres goles A Serhatrici Saludos a Joe Mira, pase Mira, el carajito Le falta el gol Le falta el gol Mira Este pana mete gol Le damos el de Abby Mira, mira No joda Hace el pase Coño, con asistencia cuenta Que el número de pana Aumentó su nivel de juego Mira El carajito de tres años Estarqueando, mano Ese carajito no joda Que va de nacer Pero ya es arquero Mira Joda Joda Ahí se dobló los dedos Mira Pase Ezequiel No joda Pero el carajito de tres años Unas lacras Pero el carajito de tres años Unas lacras Para todos los goles Para que Para que Coño, Abby Viste Están tratando feo Yo siendo tú No le respondo Los mensajes Mira Que está pidiendo Un combo El perro Avis Hacer los tres goles Está pidiendo Un dolita Para un perrito Entonces así pues Tres goles Y un dolita Para un perrito O sea la propuesta Avis El carajito de tres años Es mejor que Courtois Sí, mano Y lo creo Mejor que Kylian Mbappé también Mira Coño, mano Mano Avis dice que Mano Avis dice que los perros no Pero sí te puede pasar el número Mano No, mano Una tipa, mano Una tipa Pero puede ser Como la jefe Mbappé Mira, eh Coño, Kimilo Se unió en directo Mira Golazo El pana Que me debe dos Salió a jugar Y metió un gol Mira, ataca el gordo Ataca el gordo Que yo más bien le debo a él Le debo 18 dólares el gordo Golazo Claro que sí, mano Le recuerdo que el máximo Donador de este directo Lo vamos a seguir El pana Aidan Vuelve a donar algo Se vuelve a destacar Para recalcar Que es el amo supremo De las donaciones hoy, mano Este carajito es mejor que Casillas Mira, mano Y te lo creo Te lo creo Gracias por ese 4 rosas Aidan Sigue así en el directo Y cuando lo finalicemos Te seguimos Si sigas así De top 1 Y Mbappé Mbappé está aquí, mano Viendo videos de tipo Mira Hueva en el centro Tan feo, marico Parece el Mbappé real Mira, gol gana Pues, último gol Y se acaba el directo El último que haga gol Digo Mira, el que haga gol Se queda con el número de Abby Pues El último gol Dele saque Mira Mira, carajito Este kill Ese es Steve de Micra Si parece Mira Decirle que no le killo al chamo Bueno, me estoy quedando sin voz No jodas Mira, centro Uy Es el carajito de 3 años Para el balón Oye, pero se apurrió Me estoy quedando sin voz Me estoy quedando sin voz, mano Es Soteldo Mira El carajito de 3 años Está defendiendo por todos ahí Uda Lo fundieron Dale, puede Mete gol Puede, Ezequiel ¿Dónde quieres el número? Mejor que Casillas y Courtois Departan que les creo ¿De dónde son ustedes? Nosotros somos de San Carlos Estaba cogiendo mi gente Mira Está en gol Mancillo Joda Se reventó el coco Joda Mira Salió No, no, salió No, salió 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 ¿Salió o no? Mi gente Comenten en el chat Si salió el balón o no Porque aquí están cobrando Espérate ahí, chamo Salió No salió No salió Todos dicen que salió Salió Coño, están divididos Ay, papá ¿Qué es eso? Gracias a Idan por la Tres Rosas, mano Saludos de Nicaragua Saludos a toda la gente de Nicaragua Se les quiere burda Nos sigue mucha gente de allá Joda, mete golpues, ayer Se nota, mano Si se está notando No, no se Le gustaban los tipos con sorpresa Como Kylian Mbappé ¿En qué parte de Venezuela Esa cancha, mano? Esta cancha de San Carlos Estaba coge de mano Ajá Pero la mamá Cambia nombre A la cancha del servicio O premio, mano Joder, mira Caradito de tres años Que la neutraliza Pero mira ¡Oh, joda! ¡Metan gol, pues! ¿Por qué no limpia La cancha, bro? Mira, porque somos pobres No limpiamos la cancha Porque somos pobres Y los que nos donan Lo agarramos para puro Comprar balones Porque es lo que nos alcanza Listo, pues Golazo Y grabado en 4K Bueno, mi gente Vamos a hacer el directo Se les quiere burda Gracias por todo Gracias a Aidan Gracias a todos No hay plata, mano Si somos pobres, pues Por eso que la cancha está así